Y ya lo dios y que tal como estáis, bienvenidos un día más a esta nuestra aventura Aquí estaba intentando que ningún dinosaurio se acercara a mi nueva zona de trabajo Tengo toda esta zona para mi, aquí es donde voy a estar pues avanzando en la civilización como dije Voy a protegerlo todo y mirad, ni un solo alma viva He matado todas las criaturas que había, a todas Absolutamente todas, me voy a quedar toda esta isla para mi Total, ya que no hay humanos con la que compartirla, tampoco voy a dejar que los dinosaurios vivan tranquilos Igual un poco egoísta de mi parte, pero me da igual Voy a seguir recolectando recursos Y ahora que necesitaría, ya tengo un montón de madera Creo que voy a tener que buscar alguna mina y encontrar ¿Qué es eso? Pero, ¿son personas? ¡Cógela, cógela, cógela! ¡Pero tita, perotita! ¡Aja, te la ha quitado! ¡No, no, no, no! ¡Aja, quiero mi pelotita, por favor! Tito, Tony, Tito, Tony, pídemela por favor y te la doy Estoy volviendo a ver visiones Ahí está, pelotita, Tito ¡Pelotita, pelotita, pelotita! Escúchame, Tito, con Nart, ¿te acuerdas que te dije que tenemos que ir a buscar la flor? Pero es que no la encuentro, pues vamos a casa Sí, 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 vamos para casa Además, tenemos... Me parece que la otra... No, 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 me estoy volviendo loco La otra tribu ya se ha empezado a hacer la casa ¿Qué pasa aquí? Mira, mira, aquí está Tomate Con la casa de... ¿Qué casa? ¡Hoy va! ¡El lobo! ¡Se lo va a hacer! ¿Están hablando de Tomate? No, 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 dejar al lobo por el chito Tomate Entonces Tomate Pero no, todo estaba en mi cabeza Era parte de mi imaginación Anda, vamos, sigamos hacia adelante Escúchame, la verdad que es bastante increíble Pero esta casa... Estos decían que eran unos caníbales Y resulta que no lo eran Que comían frutas todo el tiempo Y nos habían hecho pasar un mal rato Pero... ¡Qué malo que eso, tío! Desde luego, desde que terminó la guerra... ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada ¡Voy a correr, correr, correr! Tengo que mojarme Y despertarme a ver si... ¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! ¡Las Vegas bola, tío! Los voy a matar ¡Eh, eh, eh! Vamos a casa Os invito a una barbacoa de Turex No puede ser, no puede ser ¡No, no, no, no! Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo totalmente loco Esto es parte de mi imaginación Son de verdad Tito, ¿por qué tienes que hacer ese tipo de chistes Que no valen para nada? Bueno, me voy a jugar con la pelotita ¡Balotita! ¿Hay estructura? No, pero ¿qué te haces daño? Sube aquí arriba, anda ¡Está pasando! Me voy a mi casa Ya no quiero estar con vosotros ¡Oh! ¡Pero cuento rincón! ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh, RC! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! ¡Eh! ¿Cómo sabes mi nombre? ¡No puede ser! ¡Eh, Tony! ¡RC! ¿Hola? Aquí arriba Aquí, vení, vení ¡No puede ser! ¿Hola? ¿Hola? ¡RC! ¡Pero! ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Porque soy su esposo! ¡¿Qué? ¡Quita! ¡No, no te acerques a mío! ¡Te mataré, eh! ¡Te prometo que te mato! ¡Si quieres me quito la ropa! ¡Espíritu! ¡Dejarme! ¡Dejarme quieto! ¡Estáis locos! ¡Dejarme, dejarme! ¡Me vais a volver locos! ¡Dejarme quieto! ¡¿Qué estás hablando?! ¡RC! ¡¿Qué somos nosotros?! ¡Soy yo! ¡Roberto! ¡Espíritu! 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 ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas de nosotros! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no nos he visto en mi vida? ¡Esperad! ¡Tengo una idea! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Dale un besito! ¡Tim vampiro! ¿Qué? ¿Qué hablas? ¡Tim vampiro! ¡Esperad! ¡Respira! ¡Ah, tengo otra! ¡Hola! Suetis, suetis ¡Y me gusta mucho! ¡Sueetis, suetis! ¿No recuerdas? ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Titoli! No, pero... No, por alguna extraña razón eso me ha puesto triste Me han dado ganas de llorar, pero no Y Tony, hay una solución Dicen que el beso de un amor Verdadero y correspondido Solucionará todo ¡No! ¡Ni no! ¡Si se te ocurra! ¡Alejate, vaca! Vale, pero, eh, a lo mejor Espera, espera, a lo mejor es que no ha recuperado todavía la memoria ¿Cómo? Es imposible Pero... Eh, quieto, quieto, quieto Sí, sí, distancia de seguridad ¿Posóticos qué soy? La óptica tribu, ¿no? La tribu canibalesa que nos quería comer al principio Soy vosótico, ¿verdad? Que nosotros no comemos carne, o sea, bueno, sí, pero no carne humana ¡Mírame, mírame! ¡Ven, ven, R.C., ven! ¡Mira! ¡Mira! ¿Dónde está? ¡Aquí vive! ¿Dónde está la casa de tomate helado? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Está aquí! ¡Mira! ¡El tomate helado! Estoy muy confundido ahora mismo, ¿qué está pasando aquí? ¡Mira! ¡Esa casa de ahí es la de tomate helado! ¡Ahora somos amigos! Vale, y si es la casa de tomate helado ¿Dónde está tomate helado? Pues habrá dado, estará dándose un paseo ¡Ya! ¿Otra vez me queréis volver loco? ¿Eh? ¡Otra vez! ¡Eh! ¡¿Queréis volverme loco?! ¡¿Queréis volverme loco?! ¡¿Eso queréis?! ¡Y pásalo! ¡Ostras! No, no, pero ¿qué me da miedo? Tíralo una pastilla o algo ¿Qué pastilla? Si ahora mismo no tengo mi laboratorio No lo he creado todavía Pues yo que sé, una hoja de té ¡Tengo una idea! ¿Me la tiras? ¿Sí? Pero... Pero es un labo ¡Ay! Que no lo puedo recoger ¡Pero para qué quieres que te la tire! ¡Para que recuerdes! ¡Tú me la tiras! Pero tienes que hacerlo bien ¡Noni! ¡Pelotita! 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 ¡Eso! ¿Cómo te llamas? ¡Ah! ¡Te hago otra idea! ¡Roberto! ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot ¿No te acuerdas? Noni, Kornar ¿Y tú? ¡Me veí, po! ¡Encantado! Sí Y qué bebé más inteligente, ¿no? Qué bien habla Lo sé, y además soy doctor Mira, ¿quieres que te dé una cosa? Mira, tómate esto Pero si es una pelota Si es la misma pelota Pero si... En fin, bueno Vale Tú cómetelo, te da poderes ¿Y si te hablo así? ¿Qué pasa a mirarme como está? ¿No te acuerdas? Ahora saltas muy alto ¿De qué nos conocemos? ¿Por qué de qué nos conocemos? A ver, yo si queréis os digo que fue lo último que recuerdo Y es que desperté en una playa Solo Con dolor de cabeza Me acordaba de mi nombre Y de poquito más ¿Y cómo te crees que apareciste ahí? Porque viajamos en el tiempo Y si quieres, te enseñamos la máquina del tiempo Vale, sí Enséñamela, necesito pruebas Quiero verla Está un poco lejos Pero si la máquina del tiempo está hiper lejos Y destruida Pero por RC yo viajo Los metros que hago falta A ver, a ver Si a mí me habéis dicho que aquí hay una máquina del tiempo Demostrádmelo Sigue para adelante Por aquí, seguidme Os estáis riendo de mí Pero ¿cómo es que viajamos en el tiempo? Y si viajamos en el tiempo ¿Por qué ahora sois tan primitivos? ¿A quién queréis engañar? Pues hay un montón de problemas con ellos Pero no teníamos recuerdo Y entonces empezamos a hacer las herramientas primitivas Que eran lo único que podíamos hacer Hasta que ya hemos recuperado la memoria Y empezamos a... Estamos empezando a recobrar la civilización ¡Tengo otra idea! ¡RC! ¡Mira mi culo! ¡A por mi pelo! Pero si no tiene pelo No, no, no recuerda nada Sí, ¿cómo que no tiene pelo? Tiene muchísimo pelo Lo que pasa es que es en todo el cuerpo No, a ver Estate quieto Ven Hola Si eres una vaca Pues tú y yo nos casamos ¡Anda ya, por favor! Es verdad Y estuviste a punto de tener un hijo Y te encantaron sus seis tetillas También es verdad Las seis, ¿eh? Pero ¿eres chica, Roberto? Tu favorita era la segunda de la derecha ¿Qué dices? Yo nunca te tocaría las tetillas ¡Jamás! Yo no dije nada de tocar ¿Y qué así? No Mejor no me desmata No quiero saber ¡No! Aquí está la máquina Sigue Ya estamos llegando Y por lo visto No te acuerdas de nada De cuando viajamos De Doctor Hipo Malvado No te acuerdas de nada de eso ¡Cutulu! Pero que tú eres malvado ¡Él lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo acaba de decir! ¡Es malvado! ¿Qué está hablando? ¡Cutulu! No, él acaba de decir Hipo es malvado No, porque tenía Tenía otro Hipo Era el de otra dimensión Otra ¿Me vais a volver? ¿Qué decir? Yo creo que os habéis vuelto locos Todos De tanto comer humanos ¿Vosotros también coméis humanos? No tenemos que comer humanos nunca ¡Salta, RC! Ahí está ¡Hala! Pero te has partido las piernas A ver ¿A dónde? ¿A dónde hay que ir? Oye, RC ¿Tú te acuerdas de ese pini RC? ¡Rafa! 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 ¿Qué? ¡Rafa! Te fue con Twitter y te quedaste solo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero! ¡Ajá! Esto ¿Qué? ¡La máquina del tiempo! ¿Qué? Esto ¿Qué? ¿Nunca había visto nada igual? ¡Claro! Porque es la máquina del tiempo Y ha sido destruida ¡Claro! ¡Claro! Eh, ya Hay que hacer que recuerde Hay que hacer que recupere la memoria Vale Bueno, lo que podemos hacer es que vaya a nuestra zona Y que se cree una casa allí Que empiece a convivir Y poco a poco irá recordando A ver, mostrárme la tecnología Hacer que esto funcione Pero si no ves que está rotísimo Que esto está roto Faltan más de la mitad de los bloques Esto no vale para nadie ¿Cómo quieres que sepa? Si no recuerdo cómo es una máquina del tiempo ¿Cómo quieres que sepa que está rota? ¿Qué va a ser Siron Frankfurt? No sé Podría ser Un escenario Para cantar Mira, sí Mira qué escenario ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué escenario! ¡Está guapo! ¡Guapo! ¡Guapo! Roberto ¡Oh! ¿Sabe mi nombre? Sí Creo que Algo voy recordando Me suena Me suena No, no me suena de nada ¡Me cago en la leche! ¡Yo soy tu amado esposo! Bueno, entonces ¿Cuánta gente sois? ¿Cuántos sois en el poblado? ¡Otra! ¿Seis? ¿Seis o siete? ¡Cornal! ¡Hipo! ¡Yo! ¡Señor! ¡Verdad! ¡Tina! ¡Alredo! ¡Que ahora se llama Nicolás! ¡También está tomate! ¡Es tomate! ¡Está dagar! ¡Y ya está! ¡Y Nacho! ¡Ah! ¡Y Wittesunde! ¡Pero sois un montón de gente! ¡Claro! ¡Somos una familia! ¡Somos una comunidad! ¿Y por qué no me habéis buscado? ¿Y por qué me habíais dejado solo tanto tiempo? ¡Si sois mis amigos! ¡Según vosotros! ¡Pero porque no sabíamos que estabas aquí! ¡Yo me sabía que estabas muerto! ¿Qué? ¡Al menos me habéis llorado! ¡Me habéis enterrado! ¡Una lapidita o algo! ¿No? ¡Sí, sí, sí! Es que, a ver, hemos recuperado la memoria hace dos días ¡Aquí está la lápida! ¡Pero si parece un golem! ¡Te acabo de ver construirla! ¡No, no! ¡No, es que no te acuerdas de haberlo visto! ¡Exacto! ¿Será que tienes que recuperar la memoria? ¡Ah! Sí, creo que me estoy volviendo loco Vas a tener razón Perdona por dudar de ti, ¿eh, Roberto? ¡Yo te perdono! ¡No pasa nada! Espérate, pero tu nombre Era... No era Roberto Era Roberto Tototototototototototototototototot ¿No? Me ha dicho ¡Recuerda, recuerda! ¿No qué? ¿Ahora se llama Noni? Ahora me llamo Noni Vale, a partir de ahora eres Noni Noni ¿No? ¿O no? ¡O no! ¡O no, no, no! ¡Noni! ¡No, no, no, no! Bueno, para mí es Titori Oye, me cae bien el noni, ¿eh? A ver, entonces ¿Me dejáis formar parte de vuestro poblado Hasta que trate de recuperar La memoria, si es que resulta que es verdad Lo que me contáis y la he perdido? ¡Claro que sí! ¿Y me vais a ayudar? ¿Me vais a ayudar a sobrevivir En este mundo Raro, lleno de dinosaurios? ¿A qué época hemos venido? ¿Y por qué hemos venido a parar aquí? Hemos viajado dos millones atrás en el tiempo ¿Dos millones de qué? ¿De años? ¿Pero por qué hemos viajado tantísimos años atrás en el tiempo? Pues no lo sé El antiguo Dr. Hippo tenía puesto ese tiempo El antiguo Dr. Hippo Porque la comunidad 1 se destruyó Sí, y tuvimos que escapar Correcto La comunidad 1 Bueno, creo que nos esperan Unas largas tardes De ponernos frente a la hoguera Si no os importa y que me pongáis al día Si no recupero la memoria de manera ¿Y cómo es que vosotros sí que tenéis todos memoria? ¿Yo no? ¿Es verdad? Pues la recuperamos gracias a Tina Bueno, yo no Porque yo soy súper poderoso Gracias a Tina Pero esto no es lo de los baños donde uno se lava ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿No? ¡Tina! ¡Está loco! ¡Está loco! Pero ¡Está loco! ¿Quién es Tina? ¡Tina es la mujer de Señor Verde Y Señor Verde es mi Papa Verde Y Tito Y Connor es mi Tito Connor Y Nori es mi Titoni ¿Y cómo has hecho recuperar la memoria? ¿Con una poción mágica? Con una varita Entonces también También me la puedes hacer recuperar a mí, ¿no? Sí, bueno Yo tengo una varita Pero no mágica Eh Bueno, eso dices tú Para mí siempre será mágica Eso O sea que si antes eras mi esposo Ahora por lo que veo eres el de Connor, ¿no? Por aquí podrías vivir, ¿no? Mira, sí Ahí está la casa de Tomate La casa de Tito Connor Mi casa está ahí Y más adelante está la de Titoni Algo me dice que Connor debe ser el que lo elija Pero Connor se ha quedado acá Yo estoy yendo Es que os habéis cogido por un camino muy... A Connor no le va el parkour Por lo que veo, ¿no? ¡Erape! ¡Erape! ¡Erape este sitio! Este es muy bonito, ¿no? Para vivir Creo que me voy a quedar mejor aquí Este sitio me gusta Cuidado que yo con los dinos audio, ¿eh? Aquí, aquí, aquí me voy a... ¡No le peguéis! ¡No, pero! ¡Te ayudaré, amigo mío! Pues supongo que... No, no, que eso es muy fuerte Que eso es muy fuerte Tranquilo, tranquilo Déjalo, déjalo Yo también, mira Tengo armadura ¿Por qué zona tan bonita para vivir? ¿Os gusta? Es la zona que yo habría elegido Justamente, ¿no? ¡Qué casualidad! Justamente Vale, pues entonces Yo creo que me voy a hacer mi casa aquí Si no os importa más al rato Iré a veros Voy a necesitar un poco de tiempo Para aclimatarme a todo esto Que me acabáis de... ¡¿Qué haces?! ¡Ya me puedo ir! ¡Adiós! ¡Pero! ¡Adiós! ¡Adiós! Dios, esta vaca Me acaba de besar Todos los morros Pero por qué No sé La verdad Puede que siga soñando Y que si Todo esto Son ilusiones mías Y todo sea producto De mi imaginación Pero la verdad Es que me gusta Aunque todo me lo estoy imaginando No voy a estar solo Y si todo es de verdad Y es verdad lo que dicen Y había una máquina del tiempo Y he perdido la memoria Bueno pues Creo que tendré que ponerme al día Porque Ellos han estado todos juntos Trabajando y haciendo cosas Y yo Pues no tengo nada Y tengo que empezar de cero Con lo cual Dioses Si habéis llegado hasta esta parte del vídeo Id al primer enlace de la descripción Porque voy a estar ahora mismo en directo Si, si En directo Construyendo toda mi zona Haciéndome una casa Y empezando En la comunidad Con lo cual Si no quieres perdértelo Y quieres verme jugando en directo El primer enlace de la descripción No te lo pierdas Un besito Y hasta la próxima ¡Adiós!